Quizás te ha tocado vivir lo que el salmista David vivió. La Biblia habla en el libro de Salmo capítulo 3. Pon atención. Oh Señor, muchos son mis enemigos, muchos están contra mí, muchos dicen Dios jamás me ayudará, pero Señor, Tú eres mi escudo, mi gloria, Tú mantienes en alto mi cabeza. Quizás muchos han apostado a Tu muerte, han apostado a Tu destrucción, pero se quedarán con ganas de verla, porque Tú has decidido refugiarte en Dios, así como lo hizo el salmista David. Tú que clamas a Dios día y noche, no importa cuánto se hayan multiplicado tus enemigos, cada uno de ellos Dios los derribará. Recuerda, el que se mete contigo se está metiendo, es con el mismo Dios. Él levantará tu cabeza y caminarás tranquila y tranquilo. Nadie te podrá hacer daño, porque Tú cuentas con el favor de Dios. Bendiciones.